En Texas, una niña hispana recibió de su maestra un diploma, que la acredita como la estudiante con mayores posibilidades de convertirse en terrorista. Y esto frente a las risas burronas de sus compañeros. La niña aterrada, su mamá indignada. Víctor Hugo Rodríguez con sus declaraciones. Siento su trabajo. Lizeth Villanueva, de 13 años de edad, sueña con ser doctora. Pero su maestra, en una celebración informal de reconocimientos en Houston, Texas, le entregó un diploma que dice, con más probabilidades de convertirse en terrorista. ¿Por qué me dieron esto? Si es el accidente que pasó con Ariana Grande. Lizeth no entiende cuál fue el criterio que utilizó su maestra para otorgarle ese reconocimiento, pero dice que se sintió humillada y el miedo se apoderó de ella. La policía me puede arrestar porque van a pensar que esto es de verdad, que yo lo hice. La estudiante de séptimo grado de la escuela Anthony Aguirre, Junior High, llevó a su madre el diploma firmado con el puño y letra de la maestra. Nadie como padre va a querer que un hijo le dé un certificado así. Esta es la escuela acerca de Houston, Texas, donde Lizeth Villanueva recibió este reconocimiento. Nos dice que en la pequeña ceremonia participaron alrededor de 40 estudiantes y cuatro maestros y todos se reían de ella. El distrito escolar Channelville emitió un comunicado en el que se disculpa por los llamados premios ficticios, calificándolos como ofensivos e insensibles. Además, indicaron que los maestros involucrados han sido disciplinados de acuerdo con las políticas del distrito y que el incidente continúa bajo investigación. Y aunque la directora del plantel se disculpó en persona con la madre y con la alumna, activistas están pidiendo la renuncia de las personas involucradas. ¿Cómo se atreven a hacer algo como eso y luego pensar que es algo que están bromeando? Lizeth nos dice que su acto de fin de curso se convirtió en un terrible momento que jamás se olvidará. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. No queremos cerrar el tráfico solamente para prevenir algo que es una cosa, un incidente único. Lo cierto es que...